Música 4.80 Música 4.80 Música No te bajes, no te bajes Dime lo que se sienta ahora, ahora si Me doy ahora, de verdad Me he jodido, he sufrido, he gastado Pero llegó el fruto, papá Ahí está el papelito Y lo mejor Mis hijas están conmigo y mi cuñado Y los que tienen que estar aquí, mano Gracias